Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, en este vídeo os voy a ver un poco de los clasificatorios para el Pro Tour y os voy a contar el mazo, os voy a explicar un poco el mazo que voy a jugar este fin de semana que tenemos Qualifier Weekend, es decir, fin de semana de clasificación para esos Pro Tours. Bueno, lo primero de todo, los Pro Tours, también conocidos como Mythic Championship en los últimos 2 o 3 años, desde que salió Magic Arena les cambiaron el nombre, toda la vida se llamaron Pro Tours. Bueno, pues estos Mythic Championships, que ahora se llaman simplemente Championships, es decir, los llaman como las colecciones que van saliendo, Caldain Championship, Strixhaven Championship, Forgotten Real Championship, bueno, como digo, vuelvo a situarnos. Antiguamente, toda la vida, durante más de 20 años, Pro Tour. Cuando salió Magic Arena, los denominaron Mythic Championships y ahora muy recientemente dejaron de utilizar la denominación Mythic Championship y los empezaron a llamar Championship con el nombre de la colección que hubiese salido en ese momento, ¿no? Pues Caldain Championship, Strixhaven Championship, que son las 3 últimas colecciones que han salido y Forgotten Realms Championship. Bueno, ¿cómo hace...? Este es el mazo que voy a jugar este fin de semana, ¿de acuerdo? Solamente os lo quiero mostrar y vamos a jugar unas partidas. ¿Cómo hacemos para llegar a esos Pro Tours, vale? Vamos a llamarlos Pro Tours porque la verdad es que la mayor parte de la gente los sigue llamando Pro Tour porque es la denominación que conocemos todos de toda la vida. Pues es relativamente sencillo, a la vez que complicado, ¿vale? Pero el sistema es sencillo, al menos a través de Magic Arena, a través del propio juego, sin tener que ir a ningún otro sitio ni nada. Es que además el tema de la pandemia, lógicamente, pues ha complicado mucho el asunto, ¿no? Existe, antiguamente eran clasificatorios presenciales jugando en tiendas o en grandes eventos, como incluso GPs, que eran los Grand Prix, que eran grandes eventos abiertos a todo el mundo, pero a los que iban miles de personas. Y torneos de tienda, torneos en recintos especiales... Había muchos sistemas, ¿no?, para clasificarse para estos Pro Tours, pero digo, es que la pandemia también, entre que salió Magic Arena y el tema de la pandemia, pues se ha cargado el asunto. Bueno, pues muy sencillo, desde Magic Arena voy a explicar la forma más directa. Hay una tienda americana, por cierto, Star City Games, que organiza unos torneos suyos propios a través de Magic Arena, pero son suyos. No voy a entrar en eso, Star City Games solo se organiza y también da plazas para el Pro Tour. Pero sin complicarnos, sin salirnos de Magic Arena, se puede. ¿Cómo se puede? Pues voy aquí a mi perfil. Y en mi perfil, bueno, con que hayas hecho mítico, rango mítico, en alguno de los 12 formatos, que son construido y limitado, el formato construido es el formato más habitual. Si le das aquí a jugar, los formatos construidos son todos los que pone aquí histórico clasificatorio, que es en formato histórico, estándar 2022 clasificatorio, todo lo que ponga clasificatorio es para el ranking, para ese mismo ranking de construido, estándar, histórico, estándar 2022, no me ponen a explicar ahora lo que es cada formato. Tengo un vídeo en el cual explico los formatos de Magic, si os interesa lo busquéis en YouTube, ponéis MagicBlogTK, formato, si está ahí explicado. Luego también, limitado, son el draft, draft rápido, draft tradicional, bueno, donde ponga draft son también clasificatorios, pero para el ranking que se llama limitado. Bueno, una vez dicho eso, si llegas a mítico, en un mes concreto, las seasons, las temporadas de Magic Arena, duran un mes, desde el 1 hasta el 31 del mes, o hasta el 30 del mes, depende de cada uno, o del 28 del mes, depende del mes y es febrero. Bueno, pues tienes que llegar al rango mítico, como veis yo aún ni siquiera estoy en diamante, estoy en platino todavía este mes, ya os diré que me tengo que dar prisa, ahora os lo explico, después de esto, este mes. Entonces, bueno, el caso es que tienes que llegar a mítico, y no basta con llegar a mítico, tienes que llegar al top 1.200, están en el top 1.200, y dirías, ¿es un ranking mundial? Sí, es un ranking mundial, el 1.200 del mundo, en mítico, y todos los que hayan quedado mítico 1.200, ya sea en construido o en limitado durante el mes correspondiente, pues pueden jugar dicho clasificatorio que dura un fin de semana, que no va a poner nada que explicar cómo funciona ese fin de semana, no es muy complejo, tienes que hacer 7-2 como mínimo el primer día, y 7-2 como mínimo el segundo día, ya está. Si haces eso, te clasificas para el Pro Tour, que luego tiene, pues premios en total que engloban, pues a lo mejor hasta un millón de dólares en recompensas, en premios, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo primero, top 1.200. Algunas veces la gente me dice, he llegado a mítico y me pone 93%, ¿qué quiere decir 93%? Es lo cerca que estás de 1.200. Si estás al 93% es que estás muy cerca de llegar a ese top 1.200, 94% más cerca, 95% pues estás más cerca, así hasta el 99% y cuando llegas al 100%, creo que el 100% realmente se refiere al puesto 1.500, o sea que aún no estarías en 1.200, pero ya te aparece el número, 1.500, 1.400, 1.300, 1.200, el top 1.200 juega ese clasificatorio, que como os digo, yo lo voy a jugar con este mazo que os estaba comentando, Rakdos Sacrifice, es de formato estándar, ¿vale? Este es el mazo que voy a dejar, os lo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción. Es un mazo que está un poquito fuera del metajuego, pero me está gustando, me está divirtiendo, eso lo creo que es muy importante, y también me está dando buenos resultados, así que es la razón de que lo esté jugando. He jugado muchas otras cosas y no me convencen, Bribones me aburre, Sultai Ultimatum me aburre más, Gruul Magda no me ha estado convenciendo mucho, Mono Verde Stompy, la Mono Verde Stompy de estándar también me está gustando bastante, Mono Blanca no me lo planteo, al final he probado todos los mazos, he jugado un poco de todo, y al final juego esto que me gusta, me divierte, ya digo, está un poco fuera del metajuego, así que la gente no está muy preparada contra este mazo, ahora lo veréis. Y os comento aquí lo importante, este mes, el día 10 de agosto, van a implementar cambios importantes en Magic Arena, aunque no han especificado muy bien qué es, van a meter cambios importantes, aparte de que sale el Jump Start Historic Horizons, que ya lo comenté en un vídeo hace unos días, volveré a hacer otro vídeo estos próximos días para explicar más sobre Jump Start Historic Horizons, que es solamente para histórico, pero es una colección, bueno, ya lo comentaré en el vídeo, es una colección nueva que sale el 12 de agosto, bueno, pues el 10 de agosto meten un parche nuevo, en parte, para implementar ese Jump Start Historic Horizons, lo van a meter ya en Magic Arena, aunque no está disponible hasta el 12, pero van a hacer cambios, no han dicho específicamente qué, pero se supone que van a ser cambios que van a afectar a los rankings, así que, como van a afectar a los rankings y van a tener que resetear la temporada ahí, este mes de agosto va a tener dos temporadas, una que va a ser del 1 al 10 y otra que va a ser del 10 al 30 de agosto, o sea, vamos a tener dos seasons, en cada una de ellas va a haber una clasificación y todos los que hagan Top Mítico van a jugar el clasificatorio que va a haber, ahora os lo explico exactamente la cuestión, ¿vale? Del 1 al 10 de agosto tienes que hacer Mítico Top 500 para jugar el clasificatorio, que os digo la fecha exacta, porque ya tengo por aquí apuntada, la fecha exacta, los que se clasifiquen Top 500 del 1 al 10 de agosto va a ser muy difícil, de hecho ya digo, estamos a día 6 de agosto ahora mismo, tengo hasta el día 10 para llegar a Mítico Top 500 y ni siquiera estoy en diamante, Dios, estoy todavía lejos, estoy en Platino 1. Bueno, pues esos jugarán el clasificatorio del 9-10 de octubre, ¿vale? Ese clasificatorio del 9-10 de octubre que será, por cierto, en sellado de Innistrad, formato será sellado Innistrad, 6 sobres de Innistrad, que será la próxima colección que sale justo en septiembre, ¿no? Y desde la segunda parte de este mes, del 10 al 30 de agosto, van a jugar un clasificatorio que va a ser el 30 y 31 de octubre en formato histórico, ¿de acuerdo? Bueno, ese es más o menos el resumen de los clasificatorios y así es como uno puede alcanzar lo que es un Pro Tour, ¿no? Bueno, el mazo en cuestión, vamos a ello, vamos al mazo y las partidas. El mazo es Best of 3, ¿vale? El mejor de 3 es el banquillo de 15 cartas, lo necesitas para competir con él, ¿no? No hablar del banquillo porque vamos a echarnos un par de partiditas Best of 1 sin temas de banquillo. El tema de banquillo de todas maneras es simplemente meter cartas que fastidien al metajuego, tienes que saber leer el metajuego, qué te vas a enfrentar, a qué cosas te vas a enfrentar y tenerlo en cuenta para meter las cartas adecuadas. O sea, no hace falta que explique mucho, pero mira, resumiendo. Cuatro coacciones, ¿contra qué? Contra los mazos de control. La coacción quita cartas, le quitas su carta más importante. Generalmente contra Sultai Ultimatum, le quitas el Ultimatum. Llevo un par de depredación de pelaca extras, ya os lo explico. Extras, porque es que Sultai Ultimatum es muy mal emparejamiento y la depredación de pelaca es otro, quita cartas extra contra ese mazo. E incluso la pesería de Elspeth puede ser buena, especialmente contra Abribones, que también es una especie de mazo de control, pero con criaturas. Así que matas dos pájaros un tiro con esta pesería de Elspeth, le matas un bicho y además luego le miras la mano un par de turnos después. Por eso llevo tres peserías de Elspeth. Reyes de Logro Rojos contra mazos agresivos de criaturas rojas, rojas o mazos rojos verdes. Bueno, cualquier mazo que lleve criaturas rojas, especialmente Dragón del Puente Dorado, lo matas con un mana rojo, eso está guay. Dragronians también contra mazos de bichos, especialmente mono verdes y bichos grandes, porque para bichos pequeños ya llevas cuatro reclamar al primogénito de base. Y Boy Diagonas que se lleva contra Bribones. Bribones te tira todo el mazo al cementerio y desde el cementerio juegas el Boy Diagonas por dos rojos y encima robas tres cartas. Si lo haces bien ni siquiera tienes que descartarte de nada porque te vacías la mano antes. Resumiendo, este es el banquillo, es muy sencillo. Yo digo que es un banquillo, banquillar no es difícil. Yo creo, para mí banquillar, a mí me resulta fácil y además, sí, hace que el juego sea más sencillo. Y por eso los pros juegan con banquillo porque quieren que el juego sea un juego bueno. En cambio, al no banquillar Best of One sin banquillo ni nada, es todo muy aleatorio. Ah, pues a ver qué te sale. Pues si te toca un mal emparajamiento, pierdes y ya está, no tienes opciones. En cambio, el banquillo hace que todos los emparajamientos tengan opciones. Cuando he dicho que es fácil, quiero decir que hace el juego fácil, lo hace fácil en el buen sentido de la palabra. Lo hace mejor el juego, quiero decir. Hace que sea más estratégico y más intelectual. No quería decir que fuese patontos, no, todo lo contrario, sino que hace que el juego sea mucho mejor. Más fácil en el sentido de jugar buenas partidas, más fácil ganar si eres bueno. Hace que los buenos sean mejores, es lo que quiero decir. Bueno, a mí me gusta bastante y me resulta muy sencillo banquillar o preparar un banquillo y tal. Es una cosa que creo que tengo bastante intuición, por eso la verdad es que no lo practico nunca. Siempre juego Best of One, me divierto más, me parece más directo, más rápido. Y mucha gente me lo pregunta, oye, ¿por qué siempre juegas Best of One? La verdad es que el 90% de las partidas de Magic Arena se juegan en Best of One. O sea, prácticamente ninguna partida se juega a Best of Three. Esa es la respuesta que doy siempre en la realidad, ¿no? ¿Por qué? Pues por comodidad, sencillez, rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya digo, como se me da relativamente bien, pues tampoco tengo la necesidad de estresarme con eso y practicarlo. Que se pierde mucho tiempo, es lo que quiero decir. Bueno, el mazo este, como digo, es una Rack 2 Sacrifice. Y la idea es robar a las criaturas al rival con reclamar al primogénito. Y con la guerra croniense y luego sacrificarlas. O sea, le robo el bits y lo sacrifico. ¿Con qué lo sacrifico? Lo sacrifico con Ritos del Pueblo. Y lo sacrifico con Espanto de la Amargura. Y lo sacrifico con, esta es la mejor carta del mazo, Despertar al Avatar de Sangre. ¿Por qué? Te permite sacrificar criaturas del rival que has robado. Y luego te pone un 3, o sea, le haces sacrificar al rival una criatura, ¿vale? Y luego además te pone un 3-6 Prisa, que cuando ataca ya hace 3 daños directamente. O sea, esta carta es ventaja de cartas y además un montón de daño en una sola carta. La parte de Extus no la juguéis nunca. O sea, aunque el mazo lleva blanco, lleva una tierra que da blanco. Lleva dos Triomas de Sabai y ya está, es lo único que lleva de blanco. Y tesoros, fichas de tesoro que puedes poner con la Gaste de Onda. La Gaste de Onda se lleva por el tesoro por si necesitas manar. O el menos 1-1 para matar criaturas pequeñas del rival, es muy versátil y por eso le damos esta criatura. Y además es fácil sacrificarla para sacarle partido con Ritos del Pueblo, con Espanto de Amargura o con Despertar al Avatar de Sangre. Extus, aunque puedas, generalmente es rarísimo que te merezca la pena jugarlo. ¿Por qué? Si es un 2-4 daña dos veces, pues pega de 4 básicamente, no es muy bueno tampoco. Y la habilidad no es especialmente buena, porque hay pocas criaturas del cementerio que te quieras subir a la mano. Las quieres en el cementerio muchas veces. Las quieres en el cementerio para, y vamos al tema importante, Croxa. Croxa es una de las cartas con más pegada del mazo, muy versátil, ¿no? Porque quita cartas de la mano, pega un montón, se juega desde el cementerio. Entonces generalmente no quieres quitarte cartas del cementerio en este mazo. Y mucho menos criaturas que a lo mejor... Bueno, de hecho, Croxa... Puedes recuperar Croxa, por cierto, que no sea legendaria. Croxa no puedes recuperarlo con Extus, por ejemplo. Entonces al final, Extus es rarísimo que lo quieras jugar muy, muy raro. Salvo que no tengas otra opción mejor y quieras un buen bloqueador y tengas hechizos conjuros instantáneos. Tampoco lleva tantos conjuros instantáneos este mazo. ¿Para recuperarte qué? ¿Qué te vas a recuperar del cementerio? Gast Ediondas o Tritonía del Cenagal. La Tritonía la llevamos porque, bueno, da dos vidas. Es un buen bloqueador atacante porque tiene toque mortal. Y bueno, tira un par de cartitas al cementerio. Entonces es bastante sinergico con toda la idea, ¿no? Al final para invocar Croxas, básicamente. Para meter Croxas en juego desde el cementerio, pues te ayuda bastante. Por eso se lleva... La Tritonía es muy eficiente en ese sentido. Luego, más sinergia con cementerio. Timaret llama a los muertos. Tiras un par de cartas al cementerio. No, mira, tiras tres concretamente cada vez. Cada uno de los dos primeros partes de la saga esta. Y pones un toque en 2-2. Luego al final, pues bueno, si tienes zombies, adivinas, ganas unas pocas vidas. Y eso, es una carta que también funciona bien para Croxa. Es básicamente para Croxa, ¿no? ¿Qué más no he comentado? En cuanto a las tierras, llevamos un Estrondo a Plastacráneos, ¿vale? Porque es una montaña que puede servir para matar algunas criaturas. Y Asalto de Agra, lo mismo. Es una tierra que también puede matar alguna criatura. Bueno, fundamentalmente el mazo necesitas dos rojos y dos negros para que funcione. Bueno, para que funcione Croxa, ¿vale? Pero es más importante el negro, en general. El mazo lleva más cartas negras que rojas. Entonces, yo en un principio intento priorizar el negro. Sin olvidarme de que necesitaré dos rojos en un futuro para los Croxas. Pero, si tengo que elegir entre un segundo mana negro y un segundo mana rojo, primero prefiero el segundo mana negro. Y luego el segundo mana rojo para el Croxa, como os digo, ¿vale? Para que tengáis en cuenta el tema del mana. Y por último, pues llevamos, que no haya comentado todavía, cuatro copias de Giganta Plastacuas, pues sencillamente porque es la mejor carta roja del formato. Es un 2x1, primero mata criaturas pequeñas y luego te pone un 4-3 en mesa que te mete más pegada y más bloqueador, pegada, bueno, como lo quieras ver, ¿no? O sea, es muy versátil y muy útil. Y es que hay que llevarlo, simplemente, ¿no? De las tierras no he comentado mucho más. Llevamos cuatro pasajes de leyenda porque alimentas el cementerio para los Croxas, Trioma de Sabay, porque al fin y al cabo es una tierra roja negra, da mana de los dos colores, te puede dar blanco si quieres jugar Extus y si te sobra lo ciclas y alimentas el cementerio para los Croxas, que también es bastante útil. Y llevamos de tierras así útiles un Cubil de losgo, porque puedes, porque te cabe, es una montaña que te puede dar una criatura a largo plazo. Y Castillo de Nimboscuro es lo mismo, pues te puede dar ventaja de cartas, es un pantano, ojo, requiere pantano para entrar en Devezado, pero bueno, es un pantano que te puede dar ventaja de cartas a partir de avanzada. Y al final me he enrollado explicando un montón el banquillo, el mazo, etcétera, etcétera. No es un mazo complicado de jugar, es un mazo más o menos sencillo. Y después, espérate, 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 ¿dónde estoy? ¿Por qué he entrado en Draft? No quería entrar en Draft, quería echar simplemente una pachanguita amistosa para que viésemos una o dos, sin que el vídeo se haga muy largo, para que veamos un poco el funcionamiento del mazo así por encima. Ya sabéis que yo cuando... además no quiero jugar Ranked porque estoy ahí intentando llegar a Mítico Top 500 este mes y como me pongo a perder partidas ahora simplemente porque cuando estás hablando a la vez que estás intentando explicar el mazo y jugar una partida ranqueada, voy a meter la pata seguro. Esta mano es decente, pero seguramente sacrifique la Gaste de Onda con Ritos del Pueblo para robar dos cartas y encontrar una montaña o la ficha de tesoro de la Gaste de Onda que me dé ese manar rojo para el gigante aplasta huesos. En cualquier caso, es un buen... no es mala mano esta. Ya digo, te falta la tercera tierra para poder jugar todas las cartas de la mano. Vale, y esto es Braibones, estos bribones. Aquí le podemos matar a ese cangrejo. Lo que pasa es que el cangrejo nos viene bien. A ver si bloquea. Yo creo que no va a bloquear. Le podemos matar al cangrejo, pero es que el cangrejo al principio nos ayuda porque nos tira los crocs al cementerio, así que es que no quiero ni matar a ese cangrejo. Vamos a... a jugar Pantanos simplemente. Vamos a ver qué es lo que hace él. Y ya tomamos la decisión en función de lo que haga ahora. Segundo cangrejo. Dos cangrejos ya son mucha tela. Ya son mucha tela. Quizás nos interesa matar uno, ¿eh? Podemos robar uno con el reclamar al primogénito y matarlo después. A ver qué nos ha tirado al cementerio. Bueno. No ha ido ningún crocs, que es lo que hubiésemos querido, ¿verdad? Creo que voy a sacrificar la Gaste de Onda igualmente para buscar ese manar rojo. Y los dos cangrejos nos van a tirar algún crocs al cementerio. Bribones creo que es uno de los emparajamientos malos. Pero venga, tirame algún crocs. Vale, ahí va un crocs. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora quiero el manar rojo y lo quiero a... Nos va a matar con los cangrejos. Lo veo venir. Veo venir que nos va a matar con los cangrejos. ¿Podemos tener suerte? Si robamos una montaña ahora, ya metemos crocs en mesa. Y sería muy buena jugada tener de tercer turno un crocs en mesa. Él tendría que matarlo sí o sí. Venga, vamos a tocar madera. Ponemos ficha de tesoro y a ver si robamos manar rojo y metemos el crocs en mesa. No hemos robado rojo. Ay, hemos robado rojo, pero entra girada. Qué lástima. Y no quiero gastar la ficha de tesoro. No quiero gastarla porque me gustaría jugar crocs. Aquí el problema... El problema de esta partida... ¿Veis lo que os decía? Siempre necesitas el doble rojo. No quiero jugar el espanto de la amargura. Aunque quizás va a ser necesario. Lo vamos a tener que jugar ya. ¿Por qué? Porque el siguiente turno es un abribones. Lo más probable es que si intento jugar el crocs a melo contra este. ¿Vale? Él ahora va a enderezar y se va a quedar enderezado. Ya veréis, va a jugar tierra, me va a tirar otras seis cartas al cementerio y se va a quedar enderezado. Lo vais a ver. ¿Por qué? Pues porque tiene contrahechizos o anticriaturas o lo que tenga, ¿no? Esta partida se nos ha complicado mucho. Un cangrejo nos venía bien. Dos cangrejos empieza a ser peligroso. ¿Veis cómo caen las cartas al cementerio? Muy rápido. Mi idea es robarle un cangrejo y sacrificarlo con el espanto de la amargura. Cuidado que no nos mate el espanto de la amargura en respuesta a robarle un cangrejo porque entonces no tendríamos forma de sacrificar al cangrejo salvo que robemos una tierra más y tengamos cuatro de mana el siguiente turno. Bueno, pues tenemos el mana. Y además el mana rojo. De todas maneras, voy a empezar con esto. A ver si se gasta el contrahechizo. Nosotros también le vamos a dequear un poquito jugando el pasaje de leyenda después. No sirve de nada porque, veis, ahí está el counter. No pasa nada. De hecho ha estado muy bien. Muy bueno porque le hemos hecho girarse y tal. Y se ha gastado un counter en un reclamar al primogénito que no es la mejor carta del mundo. Y al fin y al cabo le vamos a quitar igualmente el cangrejo. Lo sacrificamos ya para que no lo recupere. Y bueno, esto es muy interesante. El problema es que necesitamos que él se gire. De hecho podemos jugar incluso el propio extus. Uy, eso es tan bueno. ¿Os acordáis cuando he dicho 50 veces que no es bueno jugar extus? En este caso nos lo vamos a quedar. Nos vamos a quedar este extus. Vamos a intentar jugar extus porque nos puede ayudar a recuperar muchas criaturas que tenemos en el cementerio. Segi... Uy, sí que es un mazo de dequeo. Uy, va a tope con el dequeo. Qué lástima. Bueno, hemos dejado extus arriba, nos lo va a dequear. Era una posibilidad que nos lo dequease también con el cangrejo, pero tenía que jugar tierra. Y no siempre va a tener tierra el rival para jugar para el cangrejo, pero eso lo he dejado arriba. Pero nada, contaba con que lo mismo el cangrejo nos lo tiraba. Pero el tutelaje de Teferi nos lo tira. O sea que su mazo es totalmente de dequeo. Vale, voy a sacrificar... No sé si sacrificar la cabra o no, porque si robásemos otro extus, podríamos hacerle sacrificar su cangrejo. Por tanto... No, como se ha girado completo, la jugada buena aquí es el croxa. Vamos a atacar primero. Sabemos que no tiene contra hechizo. No es bribones, dije al principio. Ah, es un mazo de bribones. No, no es un mazo de bribones. No jugó tierra, por cierto, con el cangrejo. Nos quedan 26 cartas. ¿Sabéis lo que pasa? Que croxa pega muchísimo. Si no lo mata, o nos lo sube a la mano o algo, tocan madera para que no nos mate este croxa. Si no, luego viene otro. Y seguro que nos dequea otro el siguiente turno. Nos tiró más de medio mazo al cementerio. Y solo ha caído un croxa al cementerio. Ya es mala suerte, ¿no? Aquí da igual lo que quitemos, porque hay tantísimas cartas en el cementerio que no va a haber diferencia. Venga, pues vamos a por él. Lo dejamos con tres cartas en mano. Lo dejamos con tres cartas en mano. Vale, se ha quitado un anticriaturas que mataba croxas. O sea, es decir, que en mano tiene que tener otro anticriaturas, supongo. Uf, otro tutelaje de Teferi. Doble tutelaje, nos dequea. Otras cuatro, nos quedan veinte. Yo creo que no nos va a dar tiempo a ganar esta partida. No voy a jugar Timar y Llamas a los Muertos, que nos autodequea. Y ahora la cuestión es, si robásemos tierra... Podríamos hacer dos daños con el gigante aplastabuesas y jugarlo. O jugar incluso el espanto de la amargura. No voy a sacrificar la cabra. Tenemos mucha chicha en mano. Entonces, como digo, si robásemos un Extus, que por aquí hemos visto alguno, ¿verdad? Para hacerle sacrificar el cangrejo que le queda. No hemos robado tierra tampoco. Te digo que pegamos muchísimo. A ver qué se descarta ahí. Guau, si llega a jugar el adentrarse en las fábulas, nos mata directamente. Nos quedan diecinueve cartas. Creo que le voy a descartar otra carta de la mano con el otro Croxa. Y le tiraremos el gigante aplastabuesas a la cara. Vale, se ha descartado un counter. A ver si bloquea. Es curioso que haya mazos de dequeo en estándar y que no sean malos. Realmente lo que nos está haciendo el rival, sobre todo a mazo... Oye, ¿no he bloqueado? O sea, que lo dejamos a cuatro. O sea, podríamos jugar otro bicho. Y lo de los daños lo dejamos para el siguiente turno. Y lo de descartar... Es que descartar carta de la mano... Tierra no tiene, ¿vale? Porque no jugó tierra el turno anterior. Así que en mano no tiene tierra. Tiene dos hechizos. Podemos hacer dos daños. Lo dejaríamos a dos. Y el Croxa. Y el siguiente turno es rejugar el Croxa. Sí, vamos a hacer eso. Lo rejugamos. Nos quedamos con el que estaba previamente en mesa. Aunque da igual realmente. No, sí. No da igual que este sí va a morir, sí o sí. Vale, vamos a ver que le descartamos. Creo que descartarle un cangrejo. Y creo que le voy a tirar esto a la cara. Ahora. Porque imaginad que tiene un counter. En mano. Imaginad que tiene un counter. Y nos contraría hasta el gigante. Pero hasta vosotros los dos daños. Que a lo mejor ganamos justo con esos dos daños. Vale, nos quedan 19. Salvo que haya robado algo muy bueno. Vale, viene otro Croxa. El cementerio. Que tal no importa. Ya tenemos. Ya tenemos todos los Croxas. Tres en cementerio y otro en mesa. Nos dequea otras tres más. Nos quedan 12 cartas. El siguiente turno nos dequea. No me lo puedo creer. Justo. 4 por... Estos son... 2, 8. Nos quedan 12. Ah, no, nos mata, no, nos mata. Ah, no. 4 por 2, 8 por 2, 16. Ah, no. O sea, qué suerte ha tenido. Justo. Ha robado. Bueno, si no, no lo tiene en mano. Pero ha robado la tierra que necesitaba para tirársela adentrarse en las fábulas. Nos mata... Bueno, nos mata justo, no. Nos mata sobrados. Madre mía. Vaya traco nos acaba de hacer aquí el mazo de dequeo. Y lo hemos dejado a dos de vida. Por muy poquito. No podemos hacer nada porque en el mantenimiento, antes de robar, no tenemos nada que podamos jugar. Si hubiésemos tenido otro gigante aplastabuesos, le hacíamos dos daños antes de robar y ganábamos la partida. Bueno, bien jugado, creo. Y nos ha ganado un mazo de dequeo en la primera partida. Qué chungo, ¿eh? Muy duro esto. Le ha salido muy bruto. Ese doble cangrejo desde el primer momento y luego... Tu traje de teferi. Yo creo que lo hemos jugado como hemos podido. No hemos podido hacer mucho más. Hemos metido la presión necesaria. La presión que podíamos meter. Y al final, ese cangrejo que le quise robar y no pudimos robar... A lo mejor que yo dijabas, se ha gastado un container en una tontería. A lo mejor nos ha ganado justo por eso. Esta mano es jugable, ¿vale? A ver, ¿para qué nos enfrentamos? Jorion, no. No es jugable. No es jugable porque no lleva criaturas. Así que tener tres de estos contra Jorion no vale para nada. Así que hacemos un mulligan. Y esta mano es mejor. Nos la podemos quedar. Y nos vamos a quitar el reclamar al primogénito porque sabemos que no es útil contra él. Y la idea es turno 1, turno 2, turno 3. Es más, para aprovechar la curva de mana bien aprovechada... Es posible que juegue el gigante directamente como criatura. Ahora veremos. No tenemos mana rojo, por cierto. Claro, salir con Gast Edionda... Te quita la posibilidad de hacer esto de primer turno, pero... Vale, pues ya tenemos mana rojo. Ya tenemos mana rojo. Eso es buena noticia. Creo... Creo que es buena idea meter ya un gigante aplastabuesos de segundo turno. Es un 4-3. Aunque no podemos jugar ninguna de estas cartas el siguiente turno porque no tenemos el mana rojo que estaba comentando. Si no tiene más removal, esto mete mucha presión, ¿vale? Si no lo mata ahora pronto, le va a hacer mucho daño. Qué lástima, ya os digo, qué lástima el no poder jugar ninguna de las tres cartas este turno que tenemos en mano. Si esto hubiese sido una montaña, yo qué sé. Pues podríamos ya haber hecho varias cosas. Vale, lo malo es que lleva acontecimiento de extinción. Es decir, que si juego una criatura de coste impar, ahora tira acontecimiento de extinción y nos mata a las dos. Por tanto, no lo voy a hacer. Voy a jugar Croxa. A ver, para descartarle algo. Y se rinde. No sé por qué se ha rendido. ¿Qué tendría en mano? Nunca lo sabremos para que se le ha rendido. Como digo, jugar el espanto del margura era una mala jugada. O jugar el segundo gigante como gigante era una mala jugada porque si él hace tierra, acontecimiento de extinción, si le has pegado 4 este turno, lo dejas en 12. Le dejas en 12, pero te mata las dos criaturas que tenías en mesa y gana un montón de tiempo y tal. Y entonces no te merece la pena. Bueno, supongo que no tenía en mano un Removile o que le castigaba mucho que no tenía tierras o que solo tenía tierras y le hacíamos ya 3 daños y con el Jorion tampoco iba a poder pararnos. Una pena que se haya rendido. Bueno, pues en cualquier caso, ya os digo, el tema de los clasificatorios, ya os he comentado las fechas, este es el mazo que voy a jugar. Lástima, la primera partida que hemos hecho el ridículo porque hemos jugado contra un mazo que es muy malo, que es el mazo de Dekeo, no se ha ganado. Y esta segunda partida. Estamos jugando contra uno de nuestros payings malos, ¿vale? Jorion es un paying malo, por eso el banquillo está muy orientado a Jorion, a ganar Jorion. Es uno de nuestros payings malos, pero debemos haberlo pillado con una mano muy lenta o sin respuestas o algo y ha decidido rendirse demasiado rápido y no hemos podido ver mucho más. Pero bueno, no quiero que el vídeo se haga demasiado largo, quiero que sigan más o menos en este tiempo. En este ritmo, por cierto, sabéis una cosa importante que se me olvidó decir al principio del vídeo. Y es, este domingo tenemos un especial 12 horas celebrando los 3 años del canal. Esos 3 años los vamos a celebrar de esa manera y además con la camiseta conmemorativa. El directo de este domingo lo tenéis debajo del vídeo, en la descripción, Twitch.tv barra MagiBlogTK, lo haremos en directo allí en Twitch. Y luego la camiseta, os dejo el enlace también si la queréis comprar, la camiseta conmemorativa de los 3 años. Así que nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!